Para encontrar el origen de la bandera del Sevilla hay que remontarse a los años siguientes a la fundación en 1905. Al parecer en los comienzos el tema de los colores no tenía demasiada importancia. El sevillano afronta su primer partido importante hasta final de enero de 1909. Para ese encuentro el capitán del barco Córdoba, que hacía habitualmente la travesía desde Southampton a Sevilla, había prometido traer unas camisetas iguales a las que usaba el club inglés del Sunderland en aquellos años equipo puntero de Inglaterra. La camiseta sería a rayas verticales blancas y rojas. Cuando llegó el día para jugarse el partido aún no había llegado el capitán y por tanto el Sevilla tuvo que volver a vestirse todo de blanco. Aún así, entre los directivos y aficionados del Sevilla ya iba calándolo del rojo. Hasta la inauguración del campo del mercantil no aparece la primera bandera reconocida del Sevilla. Se usan indistintamente banderas con franja diagonal y horizontal. Asimismo, unas veces el rojo iba arriba y el blanco abajo y otras veces al revés. Cuando al principio de los años 20 Pablo Rodríguez diseña el nuevo escudo y este se incorpora a la bandera, el tema se convierte en peliagudo, ya que entonces no era factible darle la vuelta a la bandera. Las primeras banderas que se tienen noticia gráfica son diagonales u horizontales, con preponderancia al rojo arriba y al blanco abajo. En el ascenso a primera división del año 1975, la variedad de banderas del Sevilla es intensa y las hay de todas las formas y posiciones.